TRIQUI 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 MORAMOUR TRIQUI 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 A ver si te veo la calva, a ver si te veo el peito Ooooooh, la tira es muy pequeña Si, 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 no me interesa una puta mierda lo que me estás diciendo No, esta noche follo chavales, esta noche follo chavales I like to move it, move it Muy buenas, que raturritas del señor Blush Os traigo otro capítulo de Pepe de pelis, pepe de pelis, pepe de pelis No, 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 no Y sigo aquí en el parque Y no os lo vais a creer, pero el otro día Cuando terminé la partida No guardé, no guardé Fui estúpido y no guardé Pero bueno, he intentado mantener contacto con las personas Con las que hablé el otro día No he encontrado a Steve McJones, al señor guay Pero bueno Estoy hablando con una rubia que se supone que es rica Es un poco feilla, vale Pero yo creo que, joder, mira la que fea que es Madre mía ¿Qué te pasa en los ojos? Pareces una alientía Bueno, pues eso Se supone que es rica O sea, me ha dicho que es rica Estaba hablando con ella justo ahora Y es rica O sea, creo que si me ligo a esta Puedo tener un futuro bastante Bastante bien Yo creo que por detrás O sea, si me la tiro por detrás No hay problema Porque Por detrás está bastante buena Uy, qué piernas Yo creo que le gusto No sé por qué Aunque parece que tenga 15 años Y sea edad ilegal otra vez Pero bueno Aprendimos en el otro capítulo que Papadopoulos es un sex symbol Y puede ligar con quien quiera Así que Broma sobre la policía A ver A lo mejor su padre es policía Y no le hace ni puta gracia Ah, pues sí Ah, sí Mi papa es policía Y come muchos donuts Uy, cómo me sonríe Dios mío Está enamorada, ¿eh? Qué coño le pasan los dientes Dios mío Qué orejas de Dios ¡Ah! ¡Oh! Dios, qué cara No, no me la puedo tirar No me la puedo tirar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Perroflautas Perroflautas everywhere Quéjate Quéjate que la cosa está muy mal Vamos Vamos Sí Sí Yo también me quejo No hay pan para tanto chorizo No hay pan para tanto chorizo Porque yo me lo como todo ¡Hala, hala, hala! Qué pibón ¡Hala, hala, hala! Qué pibón Con representación amistosa Uy, 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 uy Morenita Shurmorenita 19, chaval No No te vayas El coche Mierda Pues ha sido un fracaso Corre, papá de Paulos No vaya a ser que te canses Coge el taxi Vete a tu casa Que está a dos manzanas de aquí Papá de Paulos Papá de Paulos Venga, es de noche Tengo teléfono en mi casa, por cierto Porque si tuviera teléfono Podría llamar A la señora rica Bueno, a la señora, a la niña No tengo teléfono Pero, ¿en qué mundo vives, papá de Paulos? Ah, mira, sí, sí, sí que tengo A ver, llamar a Sim Charlar Imitar fuera Hostia Que lo puedo llevar a bares y todo ¡Déjalo los libros, tío! ¿Qué maría tienes con los libros? Sí, déjalo ahí, por favor Venga Llama Toma ya Nick Alto ¿Quién coño es este? Parece Seguro que es el padre de esta Venga, voy a llamarla Aunque eso creo que me dice Es demasiado tarde ¿Qué? Ah, elige destino Vale Pero la tía va a querer salir Bueno, me da igual Uy, uy, uy No, no, no Primero vamos a tomarnos unas copas O algo Y después ya Te llevo a la playa Playa del viejo embarcadero Y follamos On the floor O lo que quieras Biblioteca No, ¿hay bares o qué coño pasa aquí? Restaurante De frituras Manolo Esto tiene buena pinta Venga Aceptar A ver si Uuuh, uuuh, uuuh Menudo zoom Sí, sí, sí Pues Claro, suena divertido Oh Sí Soy feliz Venga Voy a follar con una rica Sí, sí, sí Claro Sí, sí, sí Venga, venga Corre, papá Pueblos Ponte guapo Pero ponte guapo Pero ponte guapo Pero ponte guapo ¿Dónde vas corriendo? Te la juegas O sea, vas a ir sudado Asqueroso Velocidad máxima Maximus Venga Frituras Manolo Hola guapa Tú tampoco te has cambiado Cochina Yo creo que es la pareja perfecta Para mí Venga Dinner time Maddafaka Vamos a entrar A ver Unirse Asistir a la clase Obtener bebidas Comer aquí Con otros Venga Aceptar Dejar de fumar El piti Y venga Para adentro A mí la hamburguesa No me gusta mucho Me gusta más el pescado A comer A comer A comer Dios ¿Pero qué les pasa A los sims Estos retrasados Y esta tía ¿Qué hace aquí? O sea, no Ninguna persona real Se queda aquí mirando Porque sí Y pensando en dormir Quieta ¿No? Hola ¿Respiras? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola Llevo al médico Bueno, ¿qué? Menos 18 dólares Vale ¿Me habéis dicho que use chetos? ¿Por qué? ¿Dónde está mi novia? ¿Steve McJones? ¿Eres tú? ¿Steve? ¿Steve? Te he echado de menos, tío Habla conmigo Nada, que te doy por culo Yo tengo que follar Tengo que hacer otras cosas ¿Te apetece venir a dormir a mi casa? Porque sí Tengo una cama bastante buena Que me compré ayer Y te masajea el culo Y todo ¡Ay, pues sí! ¡Me apetece mucho! Sí, sí A ver, dime que sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Esta noche fue yo, chavales? 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 I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it Venga, venga, venga Va hasta el taxi Uy, como me la tiré hoy Uy, como me la tiré hoy Uy, como me la tiré hoy Venga, venga Vamos a sentarnos en el sofá Primero Venga Chavales, sentarse Venga, venga Siéntate, siéntate Oye, pero Dile que entra Pobre muchacho, vale Papá de poblos Qué pesado con dormir No vas a dormir todavía Te la tienes que tirar Mientras te miran Los flamencos asesinos Oye, pero Pero esto qué es Pero esto qué es Te invito a mi casa Y te pones a jugar Wow Oye Oye Podría ser una Noe perfecta Pero no, no, no Cancela, cancela Habla con ella Venga Echar, pedirle que se vaya Dejar de hacer eso Lo va a decir Venga No es posible Que te pongas a jugar Wow Tú, oye Deberías dejar de hacer eso Ahora, ninja estúpida Que gracioso Pues no Te estoy diciendo totalmente en serio Venga, venga, venga Venga Venga, no te duermas No te duermas No te duermas A ver, venga Especial Echar romántico Romántico Venga, quieres quedarte a dormir Oh, 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 oh Vamos, vamos, vamos Quieres quedarte a dormir Sí, sí, sí Venga, venga Oye, quieres quedarte a dormir Oh, oh Me estoy poniendo palote hasta yo Sí, nena Oh, oh, oh Sí Sí Sí, esta noche he podido, chavales Venga, venga, venga Venga, venga, venga Romántico Oh Hacer cumplidos Coquetear Venga, venga, venga Coquetear Hay que, a ver Gente, no puedo tirármela así Porque sí Tengo que, yo que sé Entrarlo un poco Darle un besito en la oreja Meterle la lengua en la oreja también Eso es asqueroso Pero Y más con esa cara Dios mío Papadopulos Pues Esta noche Esta noche vas a usar tu nariz por primera vez Digo tu pene A ver, chiste de coqueteo Preguntar Venga, por favor Tíratela Uy, qué sueño tiene la tía Oh Oh Eh, qué pasa, qué pasa Se está muriendo de sueño o algo Fuck Bueno, venga A follar rápido, venga Relajarse, relajarse primero Venga, échate, échate Échate de la cama Vamos 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 Oh, no A lo mejor debería esperar a que ella se meta Sí, 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 sí Que viene Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Papadopulos, qué forma es esa Por Dios Eso no es nada sexy, tío Oh Oh, qué pijama Sexy, venga, venga Dormir No, 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 no Eh, eh, que se está sobando La tía, que se está sobando Papadopulos Haz algo Haz algo, papadopulos Haz algo, papadopulos Haz algo, papadopulos No, no, no Dormir, no Cazala, cazala Cazala, despiértate, estúpido Despiértate Papadopulos, no Hostia, qué cuerpo Dios mío, parece torrente Madre mía, qué jamones lleva el tío Madre mía Estoy gordo A ver si la puedo despertar de alguna forma No Me cago en la puta No puedes ser tan gañán No puedes ser tan gañán Tío Tendrías que haberte lanzado desde un principio Pero, qué, 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 qué haces tío No, tío No, 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 no No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale todo tan mal, papadopulos? ¿Por qué? ¿Cosigues que una tía Venga a tu casa y encima se queda a dormir Y no te la tiras? Tío De verdad, me desuscribo de tu canal Papadopulos ¿Qué hace? O sea, yo no sueño así O sea, yo no me muevo así cuando estoy durmiendo I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it You like to move it El puto sol me está ¿Qué? Pues se ha encendido la luz ¿Qué coño está pasando? Madre mía Madre mía Vale, pues al día siguiente, ¿vale? Cuando te despiertes Te la tiras Porque nosotros los hombres ¡Eh, que se va, que se va! ¡Cancela, cancela! ¡Cancela, cancela! Sal de ahí Sal de la puta cama, cabrón ¡Oh! ¡Tírate la mente a ese! ¿Qué coño? Es una niña, en serio Tengo miedo Va a venir la policía Me va a arrestar Aquí, tíratela en el baño Tíratela en el baño Tíratela en el baño Tíratela en el baño Tírate en el baño Entra Entra en el baño No me deja entrarla muy guarra Está haciendo gilipollas No está meando ni nada Y no me deja entrar Que tengo que mear ¡Niña! Cogerte las manos ¡Oh! ¡Oh, sí, nena! Cogerte las manos Venga, venga, venga ¿Por qué va tan mal este juego? Dios mío ¿Por qué se quedan Agilipollados? En serio, voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Por si la cago ¿Vale? No quiero cagarla A ver Guardando, por favor Espírate, por favor Vamos Vale Venga ¿Quieres entrar? ¿Quieres hacer el favor de entrar? Por favor Tienes que entrar Con antifaz Me da igual Hazlo ¡Oh! ¡Papado Paulos! ¿Qué coño estás haciendo, tío? Como te vea Limpia eso ya Limpia eso ya Antes de que salga esta tía del baño Por favor Fregar charco Fregar charco Olvídate de la tía Venga, fregalo Antes de que No, papado Paulos, tío Papado Paulos Que va a salir Que va a salir Empieza a fregar Frega, frega Antes de que salga Por favor Papado Paulos No puedes cagarla así No puedes cagarla así ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Dónde va? ¡Se ha asustado! ¡Niña! ¡Niña, no! Ha visto a un hombre gordo Meándose encima Es normal Yo también me iría Joder, papado Paulos Eres la mugre Y encima echas mierda por los sobacos ¡Oh, no, no, no! Esto ya es demasiado hardcore Lo siento Lo voy a cortar aquí Lo siento mucho ¡Ah, papado Paulos! ¡No!